Vamos a invitar entonces para que nos hable de la importancia que tiene este aspecto del humano, que es lo que crea cultura, a una amiga además, pues que yo he tenido la fortuna de compartir con ella muchos espacios de entrenamiento en empresas muy grandes de este país, varios retos, a veces nos hemos encontrado con unos públicos muy difíciles, eso es una cosa que hay que agradecerle a ustedes, son de los públicos soñados para cualquier estándar comedy, payaso, en fin, son una nota. Y yo quiero invitar a Marta Isabel Parra que es experta en cultura y desarrollo organizacional, Martica tiene un amplio bagaje, enseguida ya les comentará más, y en este momento está desarrollando un proyecto para desarrollar competencias de innovación en los niños. Entonces el señor le decía a Andrés, ¿sabe qué? Más importante que un parque científico es un buen proceso educativo. Y si vieron, Carlos dijo ahora que hubo un proceso de innovación, de formación que les dio la catapulta. Las ciudades deben de trabajar de la mano y han visto eso, privado, educación, gobierno, para poder motivar espacios de formación. Marta, bienvenida, un aplauso para Marta. Hombre, muchas gracias, muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Y creo que Tavo acaba de dar como una intro muy especial respecto de este tema, porque si bien los grandes avances que hemos tenido para entrar a la era de la innovación, salir de la era que estamos saliendo de la industrialización, es el componente humano. Bueno, yo creo que, yo decía que este es como el cuarto útil de la innovación, la cultura. Generalmente vemos que es muy importante, la vemos, la sentimos, pero no hay mucho presupuesto para eso, no hay mucha iniciativa para eso. Finalmente empezamos a notar que es importante cuando empiezan a haber resistencia al cambio y un montón de cosas. Y esto parte mucho de los grandes modelos mentales que hemos venido recogiendo durante muchísimos, muchísimos años. Yo tengo como profesión psicóloga, trabajé hace mucho tiempo, hace cinco años terminé mi etapa laboral en una organización muy grande, el grupo Bancolombia, me tocó desde que era vejita con AVI y me tocó todo ese proceso de fusión para lo que hoy es Bancolombia como una de las empresas más innovadoras también en este país. Y trabajé mucho en el área de cultura, me tocó gestión del cambio, cultura de servicio, diseñar campañas, me vi retada a cambiar modelos y paradigmas personales para hacerlo. Hace cinco años que me retiré, empecé un proyecto personal como psicóloga clínica de niños y familias y empecé a notar que en este tiempo y en esta era, una de las grandes dificultades que tienen hoy las familias es que no saben cómo lidiar con la tecnología, con los grandes cambios, con los aspectos VICA, que yo digo que son los de este siglo, volátiles, de incertidumbre, cambiantes y ambiguos. Y los niños se frustran mucho, los niños no saben manejar todavía la conexión con la diversidad, les cuesta mucho tomar decisiones. Y yo digo, wow, estas son las competencias para sobrevivir en este siglo y en el futuro. Entonces, actualmente estoy trabajando en un proyecto para crear nuevas escuelas y nuevos modelos educativos que estén incentivando más que la memoria y el conocimiento, las competencias para trabajar innovación. Y de eso quiero hablarles un poquito hoy, de lo que he descubierto y de lo que he aprendido en este tiempo. Voy a ver si funciona así. Entonces, los más apasionantes avances revolucionarios del siglo XXI no ocurren por la tecnología, sino por una gran revolución del componente humano. La era industrial y la era agrícola, las que nos anteceden, se especializaron en generar competencias y herramientas para trabajar afuera, pero tenemos muy poquitas para trabajar adentro. Inteligencia emocional, por ejemplo. Trabajar la frustración. ¿Cómo trabajo con la diversidad? ¿Cómo es un trabajo colaborativo? ¿Cómo gestiono un cambio? Y es lo mismo que ocurre dentro de una organización. Cuando nosotros estamos trabajando y apostando a un nuevo modelo de innovación y a un crecimiento exponencial, primero tenemos que crecer adentro para poder ir hacia afuera. A veces esos cambios hacia afuera, esos grandes crecimientos hacia afuera, nos obligan a adquirir unas competencias, pero ¿qué tal si lo sabemos desde ya? Entonces, empezamos a cambiar modelos mentales. Y voy a empezar a hablar un poquito de esta palabra, metanoía. ¿Saben qué significa? Un cambio de modelo mental. ¿Y qué es un modelo mental? Les voy a preguntar. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra la casa del amor? ¿Qué asociaciones podemos hacer con esa palabra? La casa del amor. Sí. ¿Un motel? ¿Qué más? ¿Familia? Ok. ¿Pareja? Ok. Les voy a contar el caso de la casa del amor. Cuando empecé a trabajar en el banco, empezamos a pensar en un crecimiento exponencial, pero primero teníamos que crecer en el H1, en ese horizonte primero que es eficiencia y poder reducir costos y todo el cuento. Entonces, había un proyecto de eficiencia en el cual participé y fue maravilloso porque fue la apertura de un caso muy especial que llegó a una oficina. Llegó una pareja de un señor y una señora, estaban muy enojados cuando entraron a la oficina, se sentaron y ¿qué pasa? Pues, ¿en qué le puedo ayudar? Le dice la asesora, le dice, vea, niña, este banco va a causar un divorcio porque mire lo que aparece en este extracto, que yo compré en una tal casa del amor, una compra y yo nunca he ido allá. Y la señora era, el banco no se equivoca. Entonces, la niña miraba y desde su modelo mental decía, señora, acuérdese, fue un domingo, es muy raro, una compra de 149.959, un ladrón le roba, le va a hacer la cuenta, pero no hace ese tipo de cosas tan específicas. Recuerden, un domingo, o sea, el modelo mental que teníamos era que la casa del amor era un motel, ¿cierto? Y el señor insistió tanto, estaba tan, tan enojado que generaron un proceso de reclamo. Para el banco, cada proceso de reclamo en ese entonces, estoy hablando de unos hace ocho años atrás, costaba 35.000 pesos. O sea, que un cliente pusiera un reclamo, la línea, todo lo que implicaba eso costaba por cliente 30.000. Y entonces, detrás de ese reclamo, aparece después de dos meses un recibo, se buscó el recibo de la compra y la factura. Y evidentemente aparecía que el señor había comprado en la casa del amortiguador. ¡Ah! Entonces, él dijo, ¡ah, sí! Pero eso sí, ¿por qué en la cuenta aparece ese nombre? Eso no puede llegar allá. Él iba más allá, siempre. Y puso la queja en la super, entonces eso nos generó un montón de cosas. Y el equipo del proyecto Eficiencia no había caído en cuenta de algo que fue un descubrimiento que generó un ahorro de muchos millones de dólares ahí en esa época. Y fue por lo siguiente. Resulta que en ese tiempo, ¿por qué se llamaba en serio? Dijimos, ¿y por qué no pusieron el nombre de la cuenta como la casa del amortiguador? No, es que hay un parámetro tecnológico que dice que una cuenta no puede exceder de más de 10 caracteres o 12. ¿Cómo? Sí, entonces, como ese nombre era tan largo, no cabía. Y así habían muchos reclamos asociados a nombres diferentes de la cuenta. Por la DIAN, reclamos de distintos tipos. Entonces, en tecnología, un día se preguntaron, ¿y qué tal si abrimos el parámetro? Y eso decía, pero es que eso implica cambiar un montón de cosas. Pero no se habían dado cuenta el ahorro tan impresionante que iban a generar por todos los reclamos que se hacían de más de 7.000 cuentas de ahorro mensuales que reclamaban por el tema de un nombre errado en la cuenta. Entonces, fíjense en que muchas veces nuestros modelos mentales no nos permiten ver lo otro, ¿cierto? Entonces, un nuevo modelo mental habla de algo que no se ve todavía, que está latente en el tiempo, en el ambiente y que finalmente, a esto los quiero invitar a ser metanoía, a cambiar la forma de pensar, de sentir la vida de un ser, la vida de una organización. Los modelos mentales que impiden entonces la evolución o los que venimos recogiendo y de herencia de muchas generaciones, ¿cuáles son entonces los que empezamos a derrumbar? Porque son completamente distintos a estos, los nuevos que necesitamos para crecer exponencialmente con un crecimiento sostenible, que vaya no en contra de la persona o a pesar de las personas, sino creciendo con ellas. El primero es vivir atrapados en el pasado. El primer modelo que nos enseñaron fue que el todo tiempo pasado fue mejor y realmente todo tiempo pasado fue distinto. Nos genera un aprendizaje para este nuevo tiempo. ¿Cuántas veces nos dicen, no, pero para qué vamos a cambiar si es que así hemos siempre funcionado y así nos ha funcionado bien? ¿Cierto? No, pero si eso está bien, entonces ¿qué hacemos? Cuando empezamos el proyecto de la banca más humana, eso fue un proceso de transformación interno muy grande y decían, ¿para qué vamos a cambiar si así estamos bien? Pues, y es muy difícil generar un cambio desde una zona de confort. Entonces, este es el primero. El otro, venimos de una cultura basada en la obediencia, basada en que así calladita te ves más bonita, entonces no puedes decir nada, ni contradecir al jefe, ni decir qué quieres porque finalmente qué van a pensar de mí. Entonces, tenemos que cambiar este primer modelo porque la nueva cultura, en la era de la innovación, lo que menos quiere es gente obediente, quiere tener una obediencia y una desobediencia constructiva y de esto no estoy hablando que rompamos, digamos, los límites de la ética, sino que con ética nosotros podamos realmente ser desobedientes a estos viejos modelos que nos han planteado. Este es otro modelo que impide la evolución y es el palo y la zanahoria, fomentar el aprendizaje a través de premios y castigos. Todavía se usa mucho, todavía se usa que para modificar un comportamiento te castigo sin ver cuál es la necesidad detrás o para premiarte un logro, entonces te doy la zanahoria. Si quiero que vendas más, te pago comisiones, si quiero que atiendas mejor, te pago un incentivo. Todavía funcionamos mucho con este modelo. Para este modelo, Tony Warner, que es uno de los consultores de Apple, Unilever, que también está trabajando mucho el tema de educación, él dice que el palo y el castigo lo único que ha hecho es obedecer o por miedo a que me echen, ¿cierto? O por simplemente me quedo ahí donde está lo conocido y no quiero evolucionar. Ahorita, Carlos, cuando hablaba de que la internet de las cosas ha avanzado más exponencialmente que las personas, es cierto, nosotros tenemos un ritmo exponencial más lento que el ritmo que lleva la vida. Todo es instantáneo, tenemos gratificación inmediata ahora por todo. El café es instantáneo, el microondas nos calienta en un segundo el almuerzo, todo lo queremos ya, todo queremos que pase ahora. Pero nuestros ritmos internos, cuando son muy acelerados, ¿qué pasa con nosotros? Enfermedades, estrés, cáncer, ¿cierto? Un montón de problemáticas porque no estamos coherentes con los ritmos de afuera o queremos esto. Entonces, porque ahora se está utilizando tanto el mindfulness como una estrategia para crecer exponencialmente. Y no habla de ir más rápido, ¿cierto que no? Habla de ir más lento, al contrario, porque tengo más enfoque, más atención, más dirección a lo que hay. Entonces, es un cambio de paradigma total. Otro modelo mental que impide la evolución es que no se cuestiona el status quo. Y hoy lo que necesitamos es empezar a cuestionar. ¿Cuántos de acá son jefes? Bueno, casi todos. Los van a empezar a cuestionar, si quieren que empezara el cambio. Que las ideas no vengan de la jerarquía. Porque cuando uno respeta mucho el status quo, espera que ustedes, como jefes, sean los que den las ideas. Y uno espera, entonces, ¿para qué contraté a esta persona? ¿Hubiera contratado a un robot? No. Recuerdo mucho un caso donde un empleado de una línea telefónica, que ustedes saben que son los que que tienen más problemas de servicio. ¿A quién le gusta llamar a un call center? Levanten la mano. Una de las cosas más desafiantes que tiene un call center es que los llenamos de guías y de guiones. Sí, señor. Mucho gusto, doña Marta Isabel. Con gusto. Yo la voy a atender. Vea, es que tengo este problema. Estoy varada. Acá tengo... Estoy en un celular. Se me está acabando la batería. Y el cajero no me quiere darle el dinero. Se me tragó la plata. Ayúdeme. Sí, doña Marta Isabel. Estamos aquí para servirle. Y uno es, por favor, ayúdeme. Que es que... No, eso tiene que poner un reclamo. Pero es que, señor, estoy en la calle. Estoy en un celular. No escuchaban. No tenían nada. Entonces, no los tratamos como humanos, sino que los tratamos como robots y les damos instructivos, guías, guiones a la gente para que opere. Porque creemos que si tenemos más control, van a ser más eficientes. Y ese es otro de los paradigmas que hay que cambiar. Hay que cambiar lo que pensamos de que el control en exceso, sin confianza, va a generar mayor productividad en la gente. Entonces, vamos para ese call center y pasa que estos chicos no les permiten pensar. Entonces, no toman decisiones porque el proceso o la guía o lo que está, está ahí. Y nosotros todos lo trabajamos con regla de tres, ¿sí o no? Decimos, para bajar, para aumentar ventas, ¿qué hay que hacer? Vender más, ¿cierto? O crecer, para crecer exponencialmente, ¿qué tenemos que hacer? Y el antiguo paradigma es, pues como que hay que entonces vender más. Si hay que vender más, entonces tengo que gastar menos, vender más, etcétera. Y muchas veces no hay ni qué hacer eso. Es como lo mismo que el peso. Uno cree que perder peso es comer menos. Y no es así. Entonces, todo lo trabajamos con regla de tres, que gracias a esas profesoras que nos lo enseñaron, nos hicieron un súper daño porque nos metieron en un modelo mental donde la vida tiene múltiples complejidades. Y estamos en un ambiente múltiple complejo. Y por eso no sirve solamente una variable para el cambio. Ya les voy a contar un poquito del cambio. Este es otro modelo mental. Y es la baja autoestima creativa que tenemos. Y pensar que lo de afuera es mejor. Pongo esta fotografía, no sé si, ¿por qué creen que está aquí? ¿Qué pasó en Bolivia con McDonald's? Bueno, les voy a contar. Bolivia es un país no muy reconocido por su capacidad innovadora precisamente. Porque si uno va a Bolivia a La Paz, uno dice, wow, me siento como 60 años atrás de mi país. Sin embargo, ellos no tienen baja autoestima creativa. Ellos nunca piensan que lo de afuera es mejor, sino que lo de ellos es mejor. En el único país que McDonald's no ha podido ingresar es en Bolivia. ¿Por qué? Porque entran con un paradigma muy distinto al público a donde quieren llegar. Y esa es una de las competencias que tenemos que desarrollar. Si tú quieres trabajar con un target, fíjate cuál es su visión de mundo, cuál es su modelo mental. Porque a partir de ahí tú puedes ingresar y le puedes enseñar y puedes venderle. Entonces, McDonald's llegó con su gran cadena de almacenes y ¿qué pasó? Inmediatamente encontró que su cultura, la cultura de Bolivia, tiene una economía solidaria, interna, muy fuerte. Las señoras que venden los emparedados o las hamburguesas, se hicieron al frente de los McDonald's y pusieron sus tolditos ahí. Y adivinen qué nombre les pusieron, las McDonald's. Y tenían un letrero donde decía, las razones por las que comprar con nosotras es mejor. Y uno, aquí le escuchamos sus problemas. Dos, usted sabe que lo que se come aquí, ¿de dónde viene? Tres, aquí le fiamos. Cuatro, le damos la ñapa de más. Le damos una hamburguesa, doble carne, doble queso, como la quiera. Y sobre todo, es de nuestro país. Usted está apoyando a las mamás de nuestro país. Y allá, todo circula. Entonces, ¿con quién comprarías la hamburguesa? Además que valía la mitad, las McDonald's. Y McDonald's empezó a cerrar tiendas y tiendas y tiendas. Burger King se acordó de eso, de ese caso. Y él dijo, ay, no podemos entrar tan disruptivamente, exponencialmente a poner 50 sucursales. Vamos a ir poco a poco. Hicieron alianzas con las señoras para que ellas les hicieran como las proveedoras de todos los insumos que tenían. Tuvieron que poner como en Starbucks, pues, que el café aquí es colombiano, todo el tema. Porque la cultura puede significar para ti un apalancador o un limitador de tu crecimiento exponencial. ¿Me explico? Entonces, cuando creemos que lo de afuera es mejor, pensamos que una cultura distinta o más evolucionada es mejor. Y no, es así. Allá funciona así y funciona bien. Y hay crecimiento y hay desarrollo desde un paradigma diferente. Entonces, entendiendo el modelo mental de tu cliente, vas a poder crecer muchísimo más con él. Este es otro modelo que creo que, levante la mano el que el día a día no lo absorba. El que diga, no hay tiempo para nada. ¿Cómo vamos a hacer con este tema del tiempo? Porque finalmente somos muy cortoplacistas, como queremos crecer, crecer muy rápido, gratificación inmediata. Y ahora, terminamos con esta sobrecarga laboral y llenos de tareas operativas que nos quitan visión de lo importante que tenemos que lograr. Entonces, esta es otra, la carrera contra el tiempo. El día a día. Otro modelo es, ¿cuándo empezamos a trabajar con la gente? Ah, cuando empezamos a ver resistencia al cambio. Cuando empezamos a notar que las personas tienen un montón de problemas, que se quejan del jefe, que bajan las evaluaciones de desempeño, que baja la motivación, que baja la productividad. Y si dicen, vamos a tener que hacer un cambio. Y hay unas premisas especiales para cambiar, porque yo no puedo cambiar en contra de las personas. Ellos pueden ser también un gran dificultor del cambio. Empleados que digan hoy, ah, ah, yo no le apelo a esa nueva máquina que usted montó. Eso puede ser muy tecnológico y todo, mijo, pero es que yo aprendí así antes. Recuerdo mucho cuando nos tocó el cambio a SAP. Bueno, eso fue una locura. Y un cambio de modelo mental. Y el problema más grande no fue ese, sino que fue cambiar primero el sistema y después capacitar las personas. No se hizo gestión del cambio y por eso fracasó ese proyecto. Otro proyecto que fracasó fue empezar, le estamos poniendo el alma, ¿no se acuerdan de ese logo? Listo, le estamos poniendo el alma, tampoco funcionó, ¿por qué? Porque el mismo día que le anunciaron a las personas que se estaban poniendo el alma, ese mismo día se lo anunciaron a los empleados, por un tema de secreto, de publicidad, de marca, lo que haya sido. Entonces, las personas llegaron con una expectativa así de alta y con un servicio igual al que tenían. O sea, realmente empezaron a notar que si no hacemos un cambio primero con las personas, una sensibilidad hacia eso que queremos lograr, ese cambio pues la gente no lo nota. O lo empiezan a ver como en contra de sus propios principios. Hay un ejemplo que nos pasó muy claro con el tema, que fue un cambio de oficinas. Pensamos que el modelo mental decía, ok, la gente vamos a poner este banco como si fuera un lobby de un hotel. Aroma, ¿cierto? Cojines de colores, le vamos a poner a la gente unas sillas más cómodas, vamos a mejorar el servicio desde el exterior y fue un paradigma. Cuando el cliente llega a la oficina y se sienta en esa silla blandita, entonces el cliente empezó a decir, es que, y no podía usar el celular tampoco. Entonces se dedicó a mirar a todas las empleadas que habían y decían, esta se está demorando. ¿Cuánto ya hablando con ese señor? Y bajo la percepción del servicio total. Y dicen, ja, y si me cobraban con esa silla de tabla, ahora verá con estas sillas blanditas cuánto será que me van a cobrar. Y entendimos que un cliente, y eso fue un insight muy importante, no va al banco o no hace una fila como haciendo una fila en Disney. Uno hace una fila en Disney muy contento, muy larga, pero en un banco no. Y que el insight más importante era que la gente lo que menos quería era ir al banco. Además que los únicos que estaban yendo eran los pensionados a tomar tinto y a sentarse en la silla y a leer revistas y no compraban nada. ¿Cierto? Entonces sí, y le quitaban tiempo a las asesoras conversándole de la vida, bla, bla. Entonces decían, eso no es el insight, es que el cliente no quiere ir a una oficina. Ahí nació la app. ¿Ven lo importante? De empezar a leer cuáles son los insights y los modelos mentales que no son los que nos ofrece, digamos, la economía anterior de la era industrial. Entonces, realizar el cambio antes de que las personas empiecen a poner resistencia. Otro modelo mental que impide esa evolución es el miedo al error, que es muy aprendido también de la era industrial, porque nos hicieron creer, sobre todo en ese modelo de calidad total. No sé si lo recuerdan, todavía lo aplican en muchas partes, que la calidad total exigía cero errores. Y realmente el error es la mamá del aprendizaje exponencial. Es la capacidad que tenemos de convertirlo en una oportunidad para crecer, ¿cierto? Y en una oportunidad también para aprender. Porque cuando un niño se equivoca, hace pataleta, por ejemplo, lo que queremos eliminar es la pregunta, el comportamiento y decir, ¿cómo este niño deja de hacer pataleta? Y si cambiamos la pregunta, ¿qué tiene que aprender el niño? Quizás a responder de una manera más asertiva, quizás a ordenarse más, a no reaccionar desde la emoción. Entonces, eso que él tiene que aprender es lo que me lleva a mí a cambiar mi modelo mental de que castigándolo cambia el comportamiento. Lo mismo nos ocurre en una organización. Cuando nosotros perdemos el miedo al error y al riesgo, pues nos atrevemos un poquito, sabemos que nos podemos equivocar, pero como dicen, nos vamos a equivocar más rápido con menos. Para que los costos no sean tan altos. Sobre todo porque psicológicamente, cuando siento miedo al error, me equivoco más. Es muy peculiar. Pero cada vez que siento miedo a algo, es lo que más me pasa. ¿Por qué? Porque se llama potencial excesivo. No me puedo equivocar, no me puedo equivocar. No puede haber taco, no puede haber taco, no puede haber taco. Me va a coger la cámara. Y hace un potencial excesivo con esa energía desde el miedo. Y lo que ocurre es que me ocurre lo que no quiero que me pase. ¿Cierto? Me equivoco más, me coge la cámara, llega el taco. Mientras que lo que tengo que hacer es quitarle atención a eso y enfocar la atención en lo fundamental. Así que les voy a contar estos chismecitos que me he cogido de todos los trabajos, libros, investigaciones y empresas que he notado que logran crecer exponencialmente. Que para mí eso se llama evolución. Y que es un, me gusta más la palabra evolución que crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo evoluciono, no solamente creo que crezco y crecer creemos que es en tamaño, ¿cierto? O más producción, o más clientes, o más ventas. Pero evolución implica una espiral que avanza hacia arriba. Que a veces creo que me puedo ir devolviendo, pero voy avanzando. Es como crecen los helechos. ¿Han notado? Esa es una evolución. Y nuestro potencial como humano es evolucionar, es avanzar, no es decrecer, no es irse a lo destructivo, es ir a lo constructivo. Y hay que hacerlo de manera sostenible. Porque el crecimiento que nos hicieron creer que era ser más, ser más, ser más, tener más, tener más, tener más, ha causado desconexión con la vida, con la tierra, con las personas, con lo humano. Entonces, ante ese desafío que nos dejó como herencia, esta era que está pasando, es empezar a hacerlo de una manera sostenible, acompañada y consciente, ¿cierto? Y eso para mí es evolución. El primer secreto tiene que ver con el cambio y es salir de la cueva para ver el mañana. Esa frase es de esta película que se la recomiendo, es infantil, pero habla de gestión del cambio de una manera espectacular. Se llama Los Cruts. ¿La han visto? Sí, ok. Es la historia de unos cavernícolas, ¿cierto? Y dicen, la curiosidad es mala, no pueden salir de la cueva. La curiosidad es mala, tener ideas es malo, es que estamos en la sobrevivencia. Y pasar a crecer exponencialmente implica, a evolucionar, implica salir de la zona de confort. Y eso implica entrar a una zona que se llama pánico, para luego entrar a la zona de aprendizaje y luego pasar a la zona mágica, que es la zona donde yo digo, wow, ¿cómo logré esto? Y miro hacia atrás y, uy. Entonces, en esta película nos habla mucho sobre la gestión del cambio y lo que ocurre cuando algo cambia. En el caso de la película estaba cambiando el planeta, no tenían cómo más hacer para sobrevivir, sino salir de la cueva. Y eso generó que esa salida de la zona de confort los hiciera avanzar, algunos con mucho miedo, otros con mucha curiosidad y otros con, como quien dice, para donde vaya la gente, para donde va Vicente. Yo sigo por ahí también con ellos. Entonces, cuando existe un cambio, generalmente van a encontrar esto. Un 15% en contra, un 15% a favor del cambio y un 70% que no sabe eso para qué ni por qué. ¿Quiénes tienen acá más de 50 empleados? Ok, listo. Entonces, ahí, ya hay un poco más de reto, ¿cierto? Porque cuando somos 50 podemos comunicar mejor el cambio, podemos decirle a las personas qué pasa. Pero finalmente, cuando yo sé que el 70% no sabe, generalmente nos concentramos en este 15% que es el que está en contra. Y, generalmente los anulamos, o a esto les toca el cambio, fue como, como, como así, o sea, llegué y esto cambió. No me avisaron, no me informaron y se ponen resistentes. Entonces, donde tengo más que trabajar es en el más, en el pareto, ¿cierto? En el montón, para que estos se me sumen a los beneficios que tiene un cambio. Pero, ¿cómo hacer un cambio sostenible o qué hacer? Todo cambio es una dinámica natural de un sistema, es decir, un sistema que se mantenga estático no crece, ¿cierto? No, no cambia. Y nuestra naturaleza es cambiante. Sin embargo, nos han hecho creer en el antiguo modelo mental de que todo lo pasado fue mejor. Mucha resistencia al cambio. Biológicamente también lo tenemos porque nuestro cerebro reptiliano no quiere cambiar, quiere sobrevivir. Y él sobrevive más fácil repitiendo lo mismo que hemos conocido. Sabemos que fumar es malo, seguimos fumando. Porque a él le gusta repetir y te lleva, dame, 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 dame la banana. Entonces, hay que cambiar el paradigma y el cerebro de chimpancé por un cerebro más evolutivo. Finalmente, para cambiar. Entonces, el cambio, como es una constante y vivimos muchos cambios en simultánea, necesitamos tener una fórmula para cambiar. Y yo sé que las recetas no existen ni nada, pero yo sí he logrado encontrar que hay una fórmula del cambio. Y es esta, ira más RR más CPP mayor que CC. Listo. ¿Lo entendieron? Está basado en un modelo mental. Esta ecuación que por eso Valdor se murió por X o Y motivo. Pero es esto, miren. Ira es la insatisfacción con la realidad actual. Es eso. Mientras más insatisfechos estemos con nuestra situación actual, más fácil vas a cambiar. Porque si estás muy contento, entonces dices, ¿para qué, cierto? Esta casa, ¿para qué me voy a ir para otra casa más grande? Esta casa está cómoda, tengo lo necesario, ¿cierto? ¿O para qué quiero un carro mejor? Pues, si hay insatisfacción con la realidad actual, hay más posibilidades de cambio o más facilidad para hacerlo. No quiere decir que si estoy contento no puedo cambiar, sí lo puedo hacer, pero implica un poco más de esfuerzo. Más, la claridad de la realidad deseada, o sea, que es a dónde quiero llegar. Cuando tengo claridad con lo que quiero, es más fácil cambiar que cuando digo, vamos a irnos en este barco a ver a dónde nos lleva. ¿Sí o no? Cuando hay un norte, un propósito, una brújula, podemos llegar más fácil ahí. Porque nos van a decir, el seguimiento nos va a decir, ok, vamos llegando, vamos llegando, o tenemos que hacer ajusticos acá, ¿cierto? O cambiemos de ruta, porque por ahí no es. Más, la claridad de los primeros pasos. Es decir, primero yo no veo cuáles son los primeros pasos, primero veo a dónde quiero llegar para después ver, ok, tengo que salir de aquí, tengo que ir a hacer esto, esto para llegar allá. Y esta suma debe dar mayor que el costo del cambio. Costos que no solamente son de dinero, sino también humanos. Si ven que eso tiene un costo altísimo en lo humano, pues no lo hagan. Les voy a poner otro ejemplo. En el proyecto de eficiencia, una de las, dijeron ok, regla de tres, modelo mental pasado, para tener más eficiencia hay que reducir costos. Para reducir costos, entonces lo primero que vamos a hacer es que reducimos los proveedores o los aliados y empezamos a hacer más autogestión interna, ¿cierto? Esa es una de las teorías. Entonces uno de nuestros aliados era las señoras que nos ayudan en las oficinas, como aseo general, ¿cierto? Dijeron, esta zona tiene cinco o diez oficinas cercanas y todas tienen una señora que ayuda, ¿listo? Entonces dejemos una señora para la zona. Resulta que empezaron a sacar las señoras, ¿listo? El costo de ese cambio fue tan grande, ¿por qué? Porque doña Rosita no solamente era una señora que tenía una función, tenía un vínculo emocional con los empleados. Entonces le llevaba el tintico, iba, en las oficinas pasan muchas cosas, el niño va, se vomita, un señor llega y se desmaya. Hay un montón de cosas que ocurren, se riega el vaso, empieza y ella tiene que ir, realmente ya aporta muchísimo a la productividad y eso no lo habían visto. Entonces cuando reducen todas estas señoras, los empleados tienen que dedicar más tiempo para ir a por su tinto, calentar su almuerzo, ir a limpiar el vómito del niño, después coger la trapeadora porque aquí se va a resbalar alguien y nos demandan. Entonces imagínense en el costo del cambio lo que fue, además porque qué pesar de doña Rosita como la extraño, ella lloraba y decía, ya me echaron del trabajo. Tenaz. Fue un costo del cambio tan alto que el proyecto se cerró y era un proyecto de cambio muy grande. Entonces no tenía, digamos, esa claridad de esa realidad deseada, solamente basada en la satisfacción de las cifras y de los rangos de crecimiento, más no de las personas. Entonces, son ejemplos de muchas cosas y cambios que hacemos basados en modelos mentales pasados y que generalmente ese costo del cambio tiene que ser muy bueno también para la gente, ¿verdad? Porque sí hay cosas que hay que renunciar, pero muchas veces esas cosas cuestan mucho más que el cambio que queremos dar. ¿Les queda un poco claro? Sí. Entonces ahora, otra clave para el cambio es que usted no obliga a cambiar a nadie. Esas pues mentiras que yo me caso y él cambia, ustedes ya saben, es que eso es muy charro porque uno, el hombre se casa porque quiere que nunca cambie la mujer, y la mujer se casa porque dice que el hombre lo va a cambiar, y cambian los dos, pues es una cosa muy loca. Uno no obliga a cambiar a nadie, nada cambia porque el otro cambie, cambia porque yo me muevo de lugar, ¿cierto? Entonces el sistema cambia cuando yo me muevo, no es el otro el que tiene que cambiar, no es el cliente, no es el mercado, no es los empleados, es el modelo con el que yo estoy trabajando, el que cambia, que hace que todo se mueva a su favor. Nadie cambia si no quiere hacerlo, y si no encuentra razones para hacerlo. Cuando una persona la vean que no quiere cambiar porque dicen, pues ya, no quiero, no quiero aprender, ella solita se sale del sistema, no tienen que luchar ni hacer nada por eso, porque si ustedes cambian y todo el modelo cambia, es como cuando cambió el sistema de transporte, ¿cierto? Fue un reto gigante para esta ciudad y para todas las ciudades, el sistema de transporte cambia, pero ¿qué pasa? Poco a poco las personas empiezan a instalarse y adoptarse en ahí, y empiezan a verle los beneficios por más resistencia que tenga, pues el que no quiere usar el metro usa taxi o usa el bus o usa las piernas o lo que sea para transportarte, porque es una necesidad que tienes que tener. Entonces, las personas se van saliendo, pero nunca estés obligado o obligando a alguien, sino que cambia tu modelo mental para que el otro pueda también verle un cambio y un beneficio. Otra premisa es que debemos construir sentido alrededor de lo que está cambiando. En la película, a él le dan sentido. Le dicen, mira, es que hay una cosa para la lluvia que se llama sombrilla, que te puede ayudar para que no tengas tanto riesgo. Es que nos podemos inventar unos zapatos para ir caminando y así no nos den ampollas en los pies. Y todo va surgiendo de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y cambiar con las personas y no a pesar de ellas. Ir poco a poco. Un resistente al cambio necesita modelado. Es decir, venga yo le enseño a mi hijo, yo me tiro al agua primero, yo le muestro cómo se maneja esto para que tú puedas empezar a hacerlo. Y te das cuenta que no hay riesgos, que todo es acompañado, que no estás solo. Y poco a poco baja la resistencia. Además, porque las personas no se resisten al cambio realmente. Y esa es una clave y un aprendizaje que he tenido. Las personas no se resisten al cambio, se resisten a lo que sienten que van a perder. Es decir, ustedes empiecen a investigar qué es lo que sientes miedo a perder. De pronto es poder, de pronto es conexión con los compañeros que tienes. De pronto es aprendizaje porque no me siento competente. Cuando yo intervengo no en la resistencia, sino en lo que él teme perder, la persona baja la resistencia y empieza a cambiar. Entonces es un proceso muy natural como nosotros hacemos como humanos. ¿Qué temes perder? Cuando temes cambiar, pregúntate eso. Y así vas a encontrar cómo abordarlo más fácil. Segundo secreto, cambiar la B de versos por la B de vínculos. En el modelo competitivo, y cuando hablamos muchas veces de crecimiento exponencial, la primera palabra que viene es competencia, como estar más allá, ir más competitivo. Sin embargo, para evolucionar, yo necesito cambiar el versus por el vínculo. Mientras más trabajo colaborativo promuevas en tu organización, más fácil evoluciona todo. Es decir, que tienes que cambiar el palo y la zanahoria individual por metas de equipo y colaborativas. Metas que sean, que involucren varias personas, porque hoy tenemos talentos distintos. Y muchas veces los comerciales se llevan más créditos, pero los operativos apoyan, pero los de tecnología apoyan, pero muchas personas apoyan. Y finalmente cuando hay un reconocimiento colaborativo, las personas gestionan mejor su conocimiento, no se lo guardan y no temen entregarlo porque dicen, este me va a robar la idea y lo van a ascender primero a él, el que a mí, sino que lo hacen desde un incentivo superior y desde una motivación superior. Entonces, esto es todo un tema. Estos secretos cada uno tiene adentro, digamos, herramientas, modelos, formas, pero hoy estamos trabajando mucho en trabajos colaborativos y en gestión del conocimiento, precisamente porque todo cambia mucho. Ya los empleados no son personas que se quieran quedar ahí sembradas, jubiladas, sino que cada vez son más rotativos, cambiamos más, son más jóvenes, quieren hacer las cosas diferente. Entonces, no se trabaja desde la oficina, se trabaja desde la casa. O sea, los modelos están cambiando abruptamente. Entonces, por eso necesitamos este desafío de la colaboración. Otro secreto es que, bueno, este es un tip para el trabajo colaborativo que les tengo y es la liberación de las energías que previamente no estaban disponibles. Ese es el primer requisito para hacer trabajo colaborativo. liberar energías que previamente no estaban disponibles. ¿Qué les quiere decir eso? Tiempo, ajá, esa es una energía que se gasta mucho. Y muchas veces tenemos activos ocultos dentro de la organización. Por ejemplo, conocimiento que no se ha utilizado, máquinas que están obsoletas y las tenemos por allá, propiedades y activos que también creemos y están muertos, no están produciendo nada. Entonces, empezar a trabajar con las energías que están obsoletas y volverlas a favor nuestro, también es una manera de empezar a trabajar por ello. Otra manera es pasar del ego al hago, es cambiar B de versos por B de vínculos y pasar del ego al hago. ¿Qué significa esto? Que se dedica menos tiempo y menos energía a complacer al jefe y a complacer el ego y el crecimiento, queda mucho ego también, pero finalmente se pasa a gestionar y a hacer un trabajo donde todos estén en iguales condiciones, aportando y con igualdad de reconocimiento. Eso acaba la rivalidad, la lucha de poderes, estar todo el tiempo en competencia. Entonces, esta es otra clave para el trabajo colaborativo. Y esta es otra, menos energía desperdiciada en reuniones y validación por correo. Pasar del control a la confianza. Y no quiere decir esto que no haya que controlar, es decir, un nuevo modelo de liderazgo nos exige tener alto control, pero también alta confianza, alto acompañamiento. Cuando hay bajo acompañamiento y mucho control, hay un modelo de liderazgo autoritario. Cuando hay mucho acompañamiento y muy poco control, hay un modelo de liderazgo que genera personas negligentes, cierto, y permisivo. Cuando no hay ni control, ni confianza, ni acompañamiento, entonces lo que hay es un modelo de liderazgo que es, pues, la ICIFER como ya este modelo de liderazgo no hace nada, las personas hacen lo que les da la gana. Entonces, el nuevo modelo de liderazgo para la era de la innovación es un modelo donde hay alto control y hay alto acompañamiento. O sea, las personas no se autogestionan solas, que porque está de moda la autogestión, los dejo a veces en trabajos donde ellos no tienen ni siquiera el conocimiento de gestionar. Necesita acompañamiento para luego que tome decisiones. No puedo darle atribuciones a alguien y decir, bueno, tome usted la decisión. Depende, cierto, cómo van a tomar la decisión, con qué criterios, ustedes les van a dar la línea. Entonces, hay que estructurar el tema de reuniones, el tema de control y correos, porque yo me acuerdo mucho que, yo decía, tenía la compañera al lado, o sea, no había trabajo colaborativo. Y le decía ahí al lado, oye, ¿me puedes por favor compartir el resultado del informe preliminar del proyecto de hace dos meses? Entonces, sí, claro, pero por favor, me mandas un correíto para validar que tú me estás pidiendo lo que me estás pidiendo y yo decirte que te entregue lo que te he entregado. Entonces, todo era un correíto, me mandas un correíto. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo obediente, donde el jefe me puede decir cualquier cosa y el correíto es una manera de validarlo. Cuando hay confianza, se pierde eso, simplemente hay todo un engranaje. Recuerdo mucho un proyecto en Sodimac Corona, donde hicieron un piloto, un experimento y dijeron, entréguenos un departamento, listo, y un piso de este edificio. Yo quiero hacer un experimento acá, una simulación de cómo hacer un trabajo colaborativo, distinto. Entonces, llegaron a ese piso, primero no había oficina, no había jerarquía, no había puertas, todos estaban trabajando en forma circular, en un formato donde había visual, todos estaban, el comercial, el operativo, el de tecnología, había de todo, no había jerarquías, se convertaba, se hacía una reunión como un kick-off al inicio de la semana, de las metas y las cosas. Y ese solo experimento generó que esas personas trabajaron con mayor productividad, con mejor comunicación y con mejor capacidad colaborativa. Entonces, los resultados fueron mucho mejores. Entonces, el punto es empezar a implementar realmente, bajarnos de estos, cosas que nos quitan mucho potencial y mucha energía. Tercer secreto, mejor que el reloj, usen la brújula. ¿Qué quiere decir eso? Nos hablan mucho de gestión del tiempo. Y nos mandan capacitaciones a cómo gestionar el tiempo, ¿cierto? Lo urgente versus lo importante, todos esos modelos. El modelo actual no es gestionar el tiempo, adivinen qué, es gestionar la energía, no el tiempo. Porque tú te puedes quedar hasta las 12 de la noche haciendo una cosa apasionadamente que te gusta, no terminas cansado, ni te quejas, o puedes hacer un trabajo tedioso, 10 minutos que te va a durar internamente como una hora, y dices, ¿yo pa' qué fui a esta reunión? ¿Cierto? Entonces, lo que hay que gestionar es el nivel de energía. Y les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan después. Hagan un inventario. ¿Qué les da en su empresa energía y qué les quita energía? Ya no lo hagan con el tiempo, sino qué nos da energía. Hay conversaciones, hay informes, hay un montón de situaciones, personas que nos quitan energía y tiempo también, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da energía y qué no la quita? Y así ustedes pueden empezar a priorizar por aquellas cosas que más energía les dé. Y de hecho, el dinero es energía. Entonces, si entra platica por ahí, pues eso nos da energía, porque es el producto de nuestro trabajo. Es decir, que al quitarnos de la mano el reloj y la premura por el tiempo, estamos trabajando, uno, un tema interno, porque cuando tengo buena energía no me canso, no me estreso, no me enfermo, no voy ansioso a hacer las cosas. Y dos, tengo un propósito. Entonces, ya va a ser, no va a ser medido por el tiempo, el nivel de productividad y el trabajo, sino por la brújula, o sea, el norte. Si esto apunta a lo que queremos lograr, lo hacemos. Si no, no, no se desgasten. ¿Cierto? Así hacían estos. O sea, nos quita mucha, mucha energía trabajar un montón de cosas que son viejas, obsoletas, o nos da mucha energía empezar un modelo nuevo, investigar, vamos a hacer unos prototipos para hacer nuevas líneas, nuevas formas de comunicación, nuevos internet de las cosas, y eso nos da energía, y el propósito es llegar allá, a encontrar nuevas. Entonces, seguimos el propósito, entonces tomamos decisiones. Ahí sí, ya voy a terminar. Entonces, el propósito. Las energías individuales aumentan cuando las personas se identifican con un propósito más grande que sí mismos. Cuando ustedes le dan un propósito a las personas, le dan motivación, y ahí no las tienen que motivar tanto, ni hacerles fiestas, ni darles premios, porque ya la motivación es súper interna. Cuarto secreto. El error es el maestro, que viene de cambiar un poquito ese miedo a la aversión y al riesgo. ¿Cómo gestionamos el error como aprendizaje? Aquí hay algunas claves. Uno, cambien el juicio por una pregunta. En vez de decir, ¿quién fue? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué caos? ¿Qué desorden? Vamos a cambiar eso por preguntas. ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? ¿Y cómo será entonces que esto no nos vuelve a pasar? ¿Y cómo podemos usar este error como un aprendizaje? Dos, separar la intención del impacto, porque generalmente cuando nos equivocamos no queríamos hacerlo. Entonces, esa es la intención que hay que separar. Generalmente nos centramos mucho en la intención. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué pasó? Y no estamos preguntándonos por el impacto. El impacto, muchas veces un error, aunque no tenga intención, tiene un alto impacto. Y yo juzgo al otro por su intención. Hay que preguntar y hay que decir, no, no fue su intención. Sin embargo, tuvo un impacto alto, tuvo un impacto medio, tuvo un impacto bajo. Tercero, hacer nuevas preguntas, que eso tiene que ver mucho con el punto uno. Y las preguntas claves para gestionar el error es, ¿de esto qué pasó? ¿Qué queremos conservar? O sea, que siga pasando del procedimiento que hicimos, de lo que está ocurriendo en la organización. ¿Qué queremos conservar? Porque funciona, porque eso hay que hacerlo, porque no lo exige el reglamento, etcétera. Dos, ¿qué queremos eliminar? O sea, definitivamente esto no puede volver a pasar, ¿cierto? Hay que eliminarlo. ¿Qué queremos modificar? Y este es un poco del scamper, esa técnica para el qué tal si cambiamos, combinamos, modificamos. ¿Qué queremos modificar, hacer de manera distinta? Y qué debemos implementar nuevo, ¿cierto? Para que no vuelva a ocurrir o para que esto que ocurrió nos ayude a alcanzar nuevas metas o nuevos propósitos. Y así, dar el punto cuatro, que son nuevas alternativas. El error hay que llevarlo a repararlo, uno, y también a buscar nuevas soluciones. A veces nos quedamos solamente en el castigo del error o en la consecuencia del error, pero no lo llevamos a un proceso de reparación, tampoco lo llevamos a un proceso de buscar nuevas alternativas. ¿Les queda claro este punto? Quinto secreto, fomentar talento humano para innovar. Empezar a meter materia prima humana que tenga condiciones y características y nuevos modelos mentales. Y nosotros como tenemos neuroplasticidad, quiere decir que los empleados que tenemos, las colaboradores que tenemos, también pueden cambiar y tener estos nuevos modelos. Porque no significa que yo voy entonces, ah, cambiemos todos estos viejitos que tenemos aquí por otros nuevos. sino que vamos a cambiar el modelo mental de las personas. ¿Cierto? Estos son los equipos que ayudan mucho a evolucionar en los proyectos y en los trabajos que ustedes hagan. Generalmente los montamos por niveles homogéneos de personas, profesionales en un área, pero cada vez se habla más de diversidad para innovar. Entonces necesitamos tener guerreros. Es decir, personas que ven oportunidades y van por ellas. Esos empleados que son, uy, pasaba por acá y ve ahí un taco, hay una oportunidad genial para poder hacer una aplicación para que las personas que tengan carro se encuentren y así tengan que usar menos vehículos. Para un tema de movilidad, por ejemplo. Los exploradores, son aquellos colaboradores que buscan información y tendencias, que les encanta mirar en Google, poder como mirar información, se interesan mucho por un tema de estas, se obsesionan. Entonces darles eso, la oportunidad para que aporten al proyecto o a la empresa. También necesitamos artistas, es decir, no son pintores ni escultores, son personas que se dedican a conectar nuevos conceptos, a combinar lo no combinable, a coger y decir, bueno, ¿por qué no hacemos entonces luz y la conectamos con tapete? A ver, ¿qué hacemos? Un tapete luminoso para la noche, con unas fibras que tengan paneles solares, qué sé yo, ¿cierto? Entonces empiezan a combinar aquellas cosas y conceptos que no son combinados. Los magos son aquellos capaces de convertir las ideas que tienen los jefes y los colaboradores que son muy creativos en cosas tangibles y prácticas, o sea, como en lo, en que vuelven la alquimia del tema, ¿cierto? Esos son los magos, convierten las ideas en productos o servicios nuevos. Necesitamos ejecutores, personas que dan estructura y hacen que las cosas pasen, que ponen eso en el Excel, en el informe, que les gusta, que van y ejecutan, que van y hacen las cosas y hacen que las cosas sucedan. Y facilitadores, es decir, personas que gestionan el cambio, que abren puertas a las oportunidades. Generalmente los líderes de las organizaciones son facilitadores de los procesos de evolución. Y estas son siete destrezas, los que quieran, ahorita les paso un libro muy lindo que tiene esto, y es las siete destrezas o competencias que hay que desarrollar en las personas, en los jóvenes de hoy sobre todo, en las universidades para poder llegar allá. Y es, uno, un pensamiento crítico y solución creativa de problemas. Dos, pensamiento colaborativo. Tres, agilidad y versatilidad. Cuatro, la iniciativa emprendedora. Cinco, comunicarse de manera eficaz, oral y escrita, que está muy perdido en este tiempo, porque toda la comunicación se lleva a los emoticones, y no nos sabemos comunicar y es desastroso. No saben la plata que se pierde por temas de comunicación. Seis, fomentar la curiosidad y la automotivación. Y siete, toma de decisiones y análisis de información. Son las siete competencias a desarrollar para los nuevos, la nueva era, este siglo y todo lo que quieren hacer. Y no me detengan ahí, porque me quedaría un poquito más. Este es otro secreto y es el modelo de liderazgo que se requiere para evolucionar. Generalmente lo trabajamos en un solo cuadrante, es el desarrollo del potencial, pero para desarrollar las personas necesitamos uno. Personas motivadas, ahí puse motivadas, pero puede ser hasta bacano, porque es como un motor la motivación. ¿Sí o no? Entonces, personas motivadas, o sea, con motor, que se quieran prender, chispa, energía, para poder realizar todos sus talentos. Es decir, eso está en un cuadrante uno, que es el cuadrante interior de las personas, o sea, trabajar el ser de las personas. Trabajar el hacer de las personas, que es el cuadrante dos, y es desarrollar todo el potencial, es decir, eso que aprendes, que eres, ponlo aquí a prueba en esta organización, con tus talentos y mostrándolos. El cuadrante tres es colectivo, es decir, todo el tema cultural, conectados con el propósito de valor, definan un propósito de valor para la gente. Aquí queremos personas que tengan visión innovadora. ¿Por qué? Porque vamos a llegar alto con estas características, estas condiciones, queremos crecer hasta tal punto. Y así también, las personas van creciendo y la empresa va creciendo. Y cuarto, que es el cuadrante del sistema, donde están los clientes, donde están las reglas, donde están las mediciones, el seguimiento, utilizando plataformas de aprendizaje y gestión del conocimiento. Necesitan tener plataformas de aprendizaje y gestión del conocimiento. Puede ser una aplicación, puede ser formación, puede ser gestión interna en los grupos primarios, pueden ser plan padrinos, o sea, donde uno cambie el rol con otro y sepa cómo puedo aportar a este puesto de trabajo. Y miren, acá está el alineamiento cultural entre estas dos, alineamiento personal son estas dos, ser y hacer, alineamiento misional o propósito de la empresa, estas dos, y acá estas dos, nos dan el alineamiento funcional de la compañía. Ese es el modelo cultural. Y el siete, el último secreto es, empresas que evolucionan tienen alta motivación y desafío. O sea, es imposible crecer cuando no me siento motivado. Generalmente ahí pasa un cambio en la vida de nosotros. Cuando no estamos motivados o inconformes, hay grandes cambios. Entonces, cuando le das desafío a las personas, y desafío no significa que las retes a lo fácil, a lo conocido. Las nuevas generaciones les gustan los retos y los desafíos. Póngame a hacer, póngame a pensar. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esa motivación? Y es fomentar muchísimo la curiosidad. ¿Cómo se fomenta la curiosidad? Implementen juego, pasión y propósito dentro de la compañía. Generen ambientes lúdicos, didácticos, pedagógicos, para que la gente empiece a ver que las cosas se pueden dar de manera divertida. ¿Cómo aprendíamos de niño? Jugando. ¿Cómo aprendíamos a cocinar? Haciendo un montón de experimentos y diciendo, esto sabe rico, me quedo muy salado. Es el error y la experimentación y estar todo el tiempo en lab, como en laboratorio permanente. Entonces, para finalizar, les tengo esta frase y es que no dejen nunca de hacerse preguntas. Empiecen a combinar, a decir, ¿para qué puede servir este lapicero que no sea para escribir? O sea, puede ser una herramienta, un arma mortal, puede ser una tecnología, puedo hacer muchas otras cosas. Lo difícil e importante no es encontrar las respuestas correctas, sino encontrar la pregunta adecuada. Entonces, con eso me despido y con esto, que es para seguir este aprendizaje, les recomiendo estos libros. Este de Freddy y la Luz habla de reinventar las organizaciones, habla de nuevos modelos y mucho de trabajo interior dentro de las compañías, de empresas que tienen unos modelos muy distintos, ¿cierto? Y empresas que han crecido muchísimo con modelos basados en las personas. Creando innovadores, la formación de jóvenes que cambiarán el mundo, son las personas que trabajan con ustedes, son los nuevos empleados que van a seguir gestionando el futuro y tiene todo el desarrollo de estas siete destrezas que les conté que tenemos que empezar a fomentar en la gente. Y este libro, que es muy bueno, muy práctico y muy fácil de leer, tiene un capítulo de cultura y tiene unos diagnósticos de cultura que pueden empezar a implementar en la compañía para saber qué tanto tenemos el cuestionamiento al status quo, todo lo que les conté. Este libro es muy bueno, adiós a los mitos de la innovación y les recomiendo muchísimo esa parte que habla de las personas y la cultura. Muchísimas gracias por su escucha.